Nuestra condición de personas a esclavos por el odio y la traición Condenándonos a vivir con dueños y humillación Cometidos al maltrato sin nombre ni educación Cometidos al maltrato sin nombre ni educación Somos corazón, somos corazón, somos corazón Corazón, eh, uj, eh, somos corazón Somos corazón, somos corazón, somos corazón, eh, uj, eh, somos corazón Dice que desciendo de esclavos, yo no soy esclavo, no Dice que desciendo de esclavos, yo no soy esclavo, no Fuimos de desclavizados, te encontré nuestra razón Fuimos de desclavizados, te encontré nuestra razón Quitando nuestras costumbres, cultura y tradición Quitando nuestras costumbres, cultura y tradición Lo que nos modificaron fue nuestro gran corazón Lo que nos modificaron fue nuestro gran corazón Somos corazón, corazón, somos corazón, corazón, eh, uj, eh Música Ser yo negra no es vergüenza, ni ser menos que los demás. Es insignia de grandeza, resiliencia, lucha y libertad. Aceptemos las diferencias y vivamos en hermandad. Ya que Jesucristo, nuestro Señor, murió en la cruz, sacrificado, no por uno ni por otro, sino por toda la humanidad. Somos corazón, somos corazón, que juje. Somos corazón, somos corazón, que juje. Somos corazón, y que el héroe, y que el héroe, hombre resiliente, hombre resiliente. Somos corazón, fuertes y vales, fuertes y vales. Es paz y amor, es paz y amor. Somos corazón, tenemos resiliencia, somos resiliencia, vamos con la paz. Somos corazón, vamos con la paz. Somos corazón, somos corazón. Somos corazón, somos corazón. Somos corazón, somos corazón. ¡Gracias!